¡Epa! ¡Pero qué dolente de hombre, compadre! Pues este es el palo, aquí está el palo, viste, 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 el hombre el palo. Este es el hombre el palo, este es el hombre el palo, este es el hombre el palo, este es el hombre el palo. Pues este es el hombre el palo, yo soy el hombre el palo, el hombre el palo, este es 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 el hombre el palo. El hombre del palo que vive en la casa, que tiene la llave, que abre el candado, que cierra la puerta, la casa del hombre del hombre el palo. Este es el hombre el palo, este es el hombre el palo, este es el hombre el palo, este es el hombre el palo. El hombre del palo que vive en la casa Que tiene la llave que abre el canto Que cierra la puerta en la casa del hombre Del hombre del palo El hombre del palo El pantalón El pantalón Y el pantalón lo tiene puesto El hombre del palo Opa El pantalón lo tiene puesto Aquí está el palo Ya llegó el palo Viste, viste, viste El hombre del palo Este es el hombre del palo El hombre del palo El hombre del palo El hombre del palo que se fue pa'l campo Buscando una yerba pa' hacer una receta que de un jovenero, a matar el palo que se comió al gato, que mató al ratón, que rojo el corazón, que sostiene la llave, que abre el candado, que cierra la puerta en la casa del hombre del hombro del palo. ¡Este lome el palo! ¡Este lome el palo! ¡Este lome el palo! ¡Este lome el palo! El hombre del palo que se fue para el gato, buscando una hierba, hace una receta, que de un jovenero, a matar el perro, que se comió al gato, que mató al ratón, que rojo el corazón, que sostiene la llave, que abre el candado, que cierra la puerta en la casa del hombre del hombro del palo. ¡Este lome el palo! ¡Este lome el palo! Este es el hombre el palo, este es el hombre el palo Oye, el pantalón, el pantalón Y el pantalón no tiene puesta, el hombre el palo Y el pantalón, el pantalón, el pantalón Y el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón Y el pantalón, el pantalón